¡Hola a todos! ¿Cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. Si me ven con el mismo outfit del video anterior es porque estoy grabando otro video, porque tengo oportunidad de sentarme a grabar, lo cual ya no es muy constante y común en mí porque he andado súper ocupada, pero intento ser lo más constante en mis videos, que recuerda que son todos los lunes y viernes en punto de las 9 am. Ahora, ¿qué vamos a hablar hoy o qué les voy a mostrar? Mis productos terminados, que yo creo que va a ser el más largo desde que empecé este canal porque está llena la bolsa. Así que te invito a que sigas viendo este video. Muy bien, pues aquí está mi bolsita que, como saben, no hay ningún orden en específico. Siempre les digo que nadie me paga. A ver, déjame acomodo la cámara. Aquí está. Que nadie me paga por hacer este video ni por recomendar ningún producto. Así que es totalmente la versión más sincera y honesta de mí. El primer producto que vamos a sacar es este té verde, o más bien este limpiador de té verde y de limón de la línea de Love Nature, de Oriflame. Muchos de los productos son de esta marca, que se llama Oriflame, pero también tengo algunas otras cosas de otras marcas, ¿no? Entonces, este me encanta para utilizarlo, sobre todo en la época de calor. Ahorita que ya estamos entrando al invierno, pues casi no lo utilizo, pero bueno, está acá arriba. Y mi esposo sí lo utiliza porque él tiene la piel un poquito más grasa que yo. Entonces, pues más que nada, él es el que lo ha estado utilizando y te lo recomiendo ampliamente porque es súper barato. Yo he comprado este hasta por un dólar y medio, dos dólares en el catálogo. Es una maravilla. Otro producto que se me terminó, que sí me encanta y sí lo volvería a comprar, es este, que es el de ducha de coco y de cacao. Recuerda que toda esta línea de Love Nature es de empaques reciclados y además los líquidos son biodegradables. Eso quiere decir que no dañan el manto acuífero. Y yo vivo súper cerca del mar, súper cerca de, pues, corales y arrecifes. Entonces, digo, cerca me refiero o no, en la puerta de mi casa, pero a una distancia considerable. Entonces, sé lo valioso que son y por eso preservo mucho el medio ambiente, en la media lo posible. Y me encanta. El aroma de este es súper rico. Además, es como lechocito, como cremoso. Entonces, si tú te bañas mínimo dos veces al día como su servidora, pues no quieres resecarte la piel en exceso, ¿verdad? Y este gel de ducha es hidratante. Entonces, una belleza. Otra cosa que se me agotó, mi Aqua Glow, que son 15 sobres de niacinamida, aranano rojo, ceramidas y vitamina C. Perdón, no niacinamida, de niacina. Y me encantan. La verdad es que este lo tomé, creo que en finales de septiembre, octubre, cuando compré mi set de No Beige, de Oriflame, de Collagen. Me vino gratis y lo probé. Y sí noté una diferencia en la piel, sobre todo en esta parte de los nasoginianos. Espectacular. Y ahorita me compré uno, más bien me lo gané en una promoción del Buen Fin. Compré un paquete que traía el Aqua Glow y justo ahorita en diciembre lo estoy volviendo a tomar, pero lo estoy tomando un día sí y un día no. Pero de verdad, te les recomiendo ampliamente este producto, o sea, sí vas a ver una diferencia en tu piel, en tu cabello, lo vas a ver más brilloso, lo vas a ver más sedoso. Ampliamente recomendado, de verdad. Y bueno, de esta misma línea, hay varios productos, que es por ejemplo, esta cremita de cuerpo, que te la recomiendo, si te gusta el olor. Ah, huele adivino. A coco y cacao. De hecho, estos los puedes reciclar, puedes utilizarlos, si le quitas a lo mejor pues toda la etiqueta, para poner tus aretitos, o ligas de pelo, en fin. Le puedes dar un segundo uso a estos empaques, porque sí vienen muy bonitos. Y en resumen, sí, sí volvería a comprar esa crema, me encanta. Lo que más me gusta de esta, aprovechando, es que se absorbe súper rápido. Yo vivo en un lugar donde hay una humedad y un calor tremendo. Tremendo. Entonces, mientras más rápido se absorban los productos, soy la más feliz y agradecida. Entonces, a veces no me quería poner crema, porque tardaba muchísimo en absorberse, pero esta es la absorción rápida. Y sí lo cumple. Hablando del calor, este desodorante de Activel, de la línea de Oriflame también, es una maravilla. Yo de verdad, a veces me pongo esto por la mañana y no me vuelvo a aplicar desodorante en todo el día. Y estoy protegida y nunca siento que huelo mal. Nunca nadie me ha, bueno, por lo menos mi esposo, ¿no? Ha dicho, oye, como que te hace falta poner tesorante, ¿no? Digo, se los digo así con toda sinceridad, porque yo sí he visto gente que de verdad le hace falta. Y con este me siento súper protegida. Ampliamente recomendado. Y yo siempre lo compro que sale en promoción y me cuesta como 30 pesos. Bueno, mi línea favorita para el cuidado del cabello, que yo creo que lo han visto en todos mis productos terminados, la línea vegana de Oriflame, que se llama Butanicals. Este es el acondicionador, que a veces se me gasta más rápido el shampoo, porque uso más shampoo que acondicionador. Pero de verdad, que si a ti te gustan los olores, es como a naturaleza, no sé si alguna vez te has fijado, pero cuando llueve el pasto o los árboles tienen como un olor muy característico. Y bueno, yo siento que a eso huele este acondicionador o toda la línea de Butanicals, es como muy herbal. De verdad que disfruto mucho el aroma de gente que a lo mejor no lo disfruta, pero yo sí. Y además me encanta cómo me deja el cabello, así que te lo recomiendo un montón. Y si tienes el cabello con algún tratamiento, como yo, que tiene queratina, pues con más razón te lo recomiendo. Ahora, de estas no sé cuántas hay, pero las amo, que son las mascarillas de Log Nature. Estas son las de plátano. Esta de mango ya la descontinuaron, sí, pero yo me la llevé en un paquete que compré en alguna promoción, ya no recuerdo. Pero este sobre me dura hasta tres puestas, entonces me dura a veces como una semana o un poquito más. Y son súper baratas si las encuentras en promoción, igual biodegradables, la fórmula, el aroma es espectacular y te deja el pelo. No sé cómo explicarles. Para mí es la mejor mascarilla de Oriflame. Con su permiso, voy a tomar mi café porque el segundo video que grabo estoy hablando un montón. Este jabón, buenísimo, yo lo utilizo para lavar mis brochas, pero también mucha gente lo utiliza pues para lavarse el cuerpo o sobre todo para aclarar la piel. Te recomiendo este para el cuerpo, no tanto para el rostro, aunque también lo podrías utilizar, pero yo prefiero una fórmula diferente que no sea tan agresiva. Es decir, este jabón es muy suave, pero pues es para el cuerpo. Dice Face and Body, que en teoría es para los dos, pero de esta línea ustedes saben que mi limpiador, a ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Este es mi limpiador favorito para el rostro de Oriflame y ambos en teoría son aclarantes. Este igual, te repito, puedes usarlo en tu cara, pero yo prefiero utilizar este en mi cuerpo y este en mi cara. Me encantan. Esta línea de Essentials es súper suave. ¿Es para despigmentar o aclarar el tono de la piel? Sí, pero como es la línea más económica, vas a tardar muchos meses en ver el resultado. Si tú tienes un problema de manchas o de paño muy severo, te recomiendo más Optimals Innovate, que son un poquito más caras, pero son más efectivas. Entonces, vale la pena invertir un poquito más si realmente quieres ver resultados más rápido. Se me gastaron dos de estos. Ahorita no sé dónde quedó la tapita, pero son estos jabones de manos de la línea Milk & Honey. Y creo que tengo dos porque en alguna promoción me los gané. Incluso tengo varios de los de coco, que creo que aquí no hay ahorita. Pero bueno, estos me encanta tenerlos en el baño de visitas. Huelen exquisito. La verdad es que sí te puedo decir que siento una gran diferencia ahora que me lavo las manos en mi casa con estos jabones. Porque antes se utilizaba, pues, jabones líquidos del súper, porque constantemente me lavo las manos durante el día. Y ahora que utilizo estos de Oriflame, o sea, no sabes. Antes se me cuarteaban las manos, se me resecaban terrible. Y ahorita que utilizo puros jabones líquidos para manos de Oriflame, uff, mis manos lo agradecen y siento una gran diferencia. Hablando de la línea Milk & Honey, aquí está el shampoo de leche y miel, que es igual la línea anterior que te mostré, que es un jaboncito. Y bueno, de verdad que me costó un poquito de trabajo agarrarle cariño a este porque amo Botanicals, pero ahora alterno. A veces utilizo un día Botanicals, un día Milk & Honey. Y así me voy, ¿no? Y me duran bastante. Ahora, este, la verdad, te deja súper suave el cabello, huele muy rico, no te lo deja reseco, no te lo deja tirante. Aunado, obviamente, a mis suplementos que tomo agua y miles de cosas más. Pero sí te puedo decir que este shampoo es como para todo tipo de cabello y te lo deja súper suavecito. Me gustó mucho. Por supuesto, la señora de los jabones. Fielmente. Y estos son de durazno y avena y este es mi favorito por siempre. Bueno, este y el de coco. Pero este que es exfoliante, que es de menta y raspberry. Que no es cereza. ¿Cómo se dirá raspberry en español? Se me fue ahorita el nombre. Si no me lo escriban aquí en los comentarios. Pero estos jaboncitos me encanta comprarlos en promoción. Me duran un montón porque vienen grandes y de verdad que se desintegra hasta el último gramo. Y este de avena con durazno huele muy suave, pero huele rico. Todo este tipo de jabones al momento de abrirlos, sientes el aroma. Pero de verdad que luego te vas y cuando yo regreso en la noche a mi casa y me baño, es decir, cuando abro la puerta del baño, siento el aroma del jabón. O sea, de verdad que vale la pena cada peso que pagas porque es como aromaterapia. Me encanta. Bueno, espero estén con algún snack porque apenas vamos por la mitad, ¿eh? Otro producto que se me terminó, que me encanta y volveré a comprar, son estas mascarillas de Love Nature. Que fíjense que yo soy más fan de comprar mascarillas, pues, de 50 mililitros, de 30 mililitros. Porque siento que me sirven varios usos. En cambio, esta, pues, te sirve máximo dos. ¿Cómo yo las utilizo? Me la aplico, obviamente con el rostro limpio, sin nada de maquillaje. Y una vez que la termino de utilizar, después de 10, 12 minutos, me retiro el algodón. Lo meto con mucho cuidado acá adentro, lo doblo y lo meto en el refrigerador. Obviamente no espero un mes para volverla a utilizar. La utilizo a veces esa misma semana. Pero me hidratan muy rico la piel. A veces si tengo algún evento y quiero que mi piel se vea increíble, pues, la utilizo previo a mi evento o un día antes. Y sí hace la diferencia, porque está más humectada la piel y te dura más el maquillaje. Esta la compré en promoción. Es la de granada y uva. Y es como antioxidante. Me gustó. La verdad es que todas estas de sobrecito son una maravilla. Y aprovecho de comprarlas en promociones o paquetes para que me salga más económico. Este me encantó, que es un perfume de la línea Elvi de Oriflame. Bueno, hasta ahorita todo ha sido de Oriflame. Creo que casi todo va a ser. Y vean el empaque, qué bonito es. De hecho, les hice un video solo de esa fragancia y huele súper rico. Me encanta. Me encanta. Es un aroma muy fresco. Es un aroma como de verano. Yo, la verdad, soy de fragancias frescas y florales. Frutales, no tanto. Y muy dulces, tampoco. Pero esta me encantó. Me fascinó. Se las recomiendo. Y tiene muy buena fijación para hacer un eau de toilette. Que te dice que te dura cuatro horas. Pero yo siento que me dura un poquito más. Ahora, estos se me terminaron. Y sí los volveré a comprar. Que son mis pads que compro en Walmart. De la marca ahora sí que, pues, más económica de algodones que he encontrado ahí. Que la verdad, yo utilizo mínimo dos al día. Me gustaría no tener que utilizarlos. Pero de verdad, que aunque ustedes me vean con muy poquito maquillaje. Yo soy muy obsesiva en retirarme todo. Todo. No solo el maquillaje, sino suciedad, polvo. Cualquier cosa que se haya adherido a mi piel. Antes de utilizar mi tratamiento de la noche. Entonces, de verdad que, si conocen alguna otra alternativa. Porque ya utilizo, de hecho, toallas de algodón. Que son blancas. Que las lavo muy seguido. Porque obviamente, pues, suciedad, algún resto de maquillaje. Cuando me lavo el rostro, pues, se queda adherido ahí. Pero no puedo utilizar menos de dos de estas. Te las recomiendo. Sí las volveré a comprar. De hecho, ya tengo dos más en stock. Pero sí me siento un poquito mal. Porque siento que contamino mucho. Sin embargo, no he encontrado otra alternativa para desmaquillarme. Porque, como saben, utilizo el bifásico. Utilizo un limpiador para todo el rostro. En aceite. O el de mantequilla. De la línea WAND de Oriflame. Y mi tercer paso, pues, ya es mi limpiador. Que sería este. Y aún así, tengo que utilizar dos pads para desmaquillarme. Pero bueno. Hablando de desmaquillantes. Lo amo. El de la línea de WAND de Oriflame. Que es bifásico. Ya ahorita casi no se ve. Pero tiene como dos tonos de azul. Lo chicoleamos muy bien. Como decimos aquí en Yucatán. Y a mí me gusta ponerlo directo en mi piel. Es decir. Yo lo chicoleo. Me aplico un poquito en este dedo. Y voy haciendo sin frotar mis ojos. Es decir. Como si estuviera haciendo esto. Vean. Como si estuviera peinando mis pestañas. En mis ojos. Me quedo con mis ojos cerrados. Y voy haciendo esto. Sin jalar. Únicamente. Como si me estuviera haciendo esto. Pero sin hacer esto. ¿Me explico? Entonces yo me peino mis pestañas. Y se va cayendo el maquillaje. Y una vez que me lo quité. Agarro un pad. De estos de algodón. Que les mostré. Húmedo. Y lo presiono un poquito en mi ojo. Y cae todo negro. ¿No? Entonces de esta manera. Utilizo menos pads. Pero además. Aplico de manera directa el producto. Porque ya me ha pasado. En cualquier desmaquillante. Que si yo lo aplico. Con el pad seco. Directamente. El líquido desmaquillante. O el bifásico. Gasto mucho producto. Muchísimo. Porque prácticamente. El producto que utilizo. Para humedecer. El pad de algodón. Más el producto. Que me va a servir para desmaquillar. Entonces. Mejor. Directo. Agarro un pad de algodón. Un poquito húmedo. Y me retiro todo. Y se acabó el asunto. Y me encanta. Este me encanta. Yo lo utilizo diario. Todos los días. Porque. La máscara de pestañas. Que utilizo. Es a prueba de agua. De hecho. Hoy. Ni siquiera me las risé. Pero. Al utilizar. Una máscara de pestañas. Que es a prueba de agua. Al hacer esto. Con la máscara de pestañas. Se mantiene hacia arriba. Y no me baja el riso. Entonces. Yo prefiero utilizar. A prueba de agua. Y no rizármelas. Todos los días. Aunque el rizador. Doryflame. Es buenísimo. Pero pues. No quiero estarlas. Como forzando mucho. Otro producto. Que se me terminó. Que me gustó. Pero no te puedo decir. Que es el mejor Doryflame. Que es el agua micelar. De Love Nature. Pero me llegó. En algún paquete. Entonces pues. Me salió casi gratis. Y pues la probé. La volví a comprar. Pero me gusta más. La de Diamond. La verdad. Si te soy sincera. Esta pues. No me hizo. Así como que. La gran diferencia. Pero pues. Si la quieres probar. Te recomiendo. Que la compres. Y a lo mejor. Pues tú tendrás. Una mejor experiencia. Otro producto. Que se me acabó. Que es buenísimo. Buenísimo. Es icónico. En Oriflame. Ahorita que veo. Ya se me terminaron. Dos fragancias. Pero. Ya me pedí más. Que es esta. De la línea infinita. Vean que bonito. Es el empaque. Y este es un Eau de perfume. Huele muy rico. Huele muy rico. Y huele. Ligeramente dulce. Sin caer. Sin caer en lo empalagoso. De verdad. Que esta me gusta bastante. Te la recomiendo. Y bueno. Estos son mis tipos de fragancias en Oriflame. Y de verdad. Que para lo que cuesta. Comparado con otras fragancias. Que hay de otras marcas. Están súper baratas. No hay discusión. Es más. Hasta si no te gusta. No te da coraje comprarla. Y con no te gusta. Me refiero. No a que no te dure. Sino que. A veces. Pues a lo mejor. Alguna nota de la fragancia. Al final no te fascinó. Y se la puedes regalar a otra persona. Y no te va a doler el codo. Que gastaste. No sé. Dos mil pesos. En una fragancia que ni dura. Y además luego no te gusta. Otra cosita que se me terminó. De Oriflame. Mis cápsulas. Mis cápsulas doraditas. Que las amo. Estas utilizo. Máximo como dos a la semana. Me gusta mucho utilizarlas. Después de exfoliarme la piel. Porque pues siento que está como listo mi rostro. Para recibir todos los nutrientes. Y justo las acabo de comprar en mega descuento. Me parece que me costaron como 180 pesos. En una campaña pasada. Y me encantan. Te las recomiendo. Yo soy de piel mixta grasa. Y vivía con el miedo de ponerme aceite. Porque al final son cápsulas de seis aceites esenciales. En el rostro. Pero no sabes. Lo terza que te va a quedar la piel. O sea. Espectaculares. Otro producto que se me terminó. Que la verdad. Pues hasta roto está. Es mi polvo compacto de Jordani Gold. Pero que ya vino renovado. O remasterizado. De hecho lo tengo aplicado el día de hoy. Pero te voy a ser sincera. Este venía en dos tonos. Y ahorita vienen tres. Yo me pedí el tono intermedio. Y fue un grave error. Porque si viene muy oscuro. Entonces. Si tú eres muy blanquita. Te recomiendo pedir el tono light. Yo al ver tres colores. Como que me fui más por el tono de medio. Porque pensé que el light iba a venir más claro. Pero no fue así. Entonces. Ahorita lo que estoy haciendo. Para no perder ese producto que ya pedí. Es. Realmente. Nada más. Con una brocha. No con la esponjita que trae. Con una brocha. Me lo aplico en el rostro. Entonces ya no queda muy cargado el producto. O el tono no se ve tan oscuro. De hecho. Pues. Ahorita lo tengo aplicado. Y no se ve mal. ¿No? Pero. Pues realmente. La función de este maquillaje. Es utilizarlo en lugar de tu base líquida. Que lo apliques de manera directa. En la piel con la esponja. Pero yo no puedo utilizarlo así. Sin embargo. Ustedes saben que utilizo. Casi nada de base de maquillaje. Entre semana. Por mi trabajo. Entonces pues. Tampoco me disgusta utilizarlo con la brocha. Pero si te lo recomiendo. Porque todos esos productos de Jordani Gold. Son anti edad. Entonces tienen. Propiedades. Que no solo te van a dejar bonita la piel. Como maquillaje. Sino que además. Pues. Van a aportar nutrientes a tu piel. Las pastas de Oriflé. Me encantan. Sobre todo. Esta que es la blanqueadora. Porque aquí su servidora. Es adicta al café. Por lo menos en la mañana. Lo tengo que tomar. Entonces. Este. Pues es como un básico para mí. Y esta. Me vino creo con una oferta de fidelidad. Me costó como 30 pesos. Entonces pues me la pedí. Porque pues por 30 pesos. Una pasta síntriclosan. Buenísimo. Otro producto que se me acabó. Más bien no se acabó. Expiró. Que es de la línea de Tarte. Que vienen siendo mis sombras. La verdad. Como puedes ver. O sea. Todavía les queda. Pero ya me pasó. La cámara no lo va a alcanzar a distinguir. Hay dos o tres. Que ya tienen como verdín. Moho. Humedad. Son hongos. Y pues. Estas sombras ya tienen más de 7 años. Entonces la verdad es que. Pues vieron lo que tenían que dar. Pero una vez más. Compro muy poco de maquillaje. Porque si no lo voy a estar utilizando. De manera constante. Pues me da coraje tirar. Estos productos. Pues casi nuevos. ¿No? De hecho les tengo un video en el canal. De. Cuando expiran mis productos de belleza. Porque todos los productos de maquillaje. Incluso las cremas. También tienen una expiración. Y es preferente utilizarlos. En ese rango de tiempo. Así que bueno. Para evitar alguna reacción. En mi rostro. Se va para la basura. Pero te recomiendo mucho esa paleta. Porque está súper completa. Son tonos totalmente neutrales. Creo que la mostré muy rápido. No tienen ningún tono. Con shimmer. O con brillo. Pero si estás empezando a maquillarte. Pues te la recomiendo. Porque está muy bonita. Ahora sí. Ya estamos casi terminando. Son estos dos bloqueadores. De Aven. Que me encantan. Porque son toque seco. Intenso. O sea. Como saben. Yo necesito bloqueadores. Que no me dejen la piel. Brillosa. O grasosa. Y bueno. Estos dos me fascinaron. Siempre los vuelvo a comprar. Y sobre todo. En la época de intenso calor. Son mis mejores amigos. Este es el tono. Creo que nada más hay un tono. Pero es el que tiene. Pues tonalidad color piel. Y este es el transparente. Este es el que me aplico normalmente. Durante el día. Y antes de ir a trabajar. Me aplico este. Y a veces me lo sellaba con este polvo. Entonces ya de esa manera. Como que. Era como mi base de maquillaje. Pero al final. Si recuerda. Que la cantidad de bloqueador solar. Que te apliques. Debe ser. Dos dedos. Entonces. Aunque sientas que es mucho. Velo esparciendo poco a poco. Y espera que se absorba. Y ya luego te maquillas. Porque muchas veces. La gente se pone muy poquito. O. Piensan que porque su crema hidratante. Tiene factor de protección solar. No hay que usar bloqueador. Taches señoras y señores. Hay que usar bloqueador solar. Todos los días. Como lavarse los dientes. Lo diré. Hacer cansancio. Y bueno. Ya estamos casi terminando. Y acá hay una decepción muy grande. Que es este delineador. De la línea de One. En tono café. Que supuestamente es contra agua. Miren. Les voy a mostrar. Que el producto. Todavía funciona. Todavía pinta. Vean. Vean. Todavía tiene producto. Pero no encontré la manera. De hacerlo funcionar. En mi rostro. Porque. Quedaba como parchudo. Se corría. De hecho. Ahorita tengo una de la línea. De One Dory Flame. Pero es el tono negro. Y tiene conmigo. Más de seis meses. Y no he tenido ningún problema. Pero el café. No hubo manera. De hacerlo funcionar. No sé si a lo mejor. El producto. Me vino fallado. Pero la puntita. Como que el producto. No llegaba. Al final de la puntita. Entonces. Al momento de intentar pintar. No pintaba. O sea. Ahorita sí pintó. Pero porque. Estoy haciéndolo así. Pero la realidad. Es que para maquillar. Pues hay que hacer esto. Y ahí es cuando no pinta. ¿Ven? No pinta. Pero si yo la aplasto. Pues sí pinta. Pero pues. Seamos sinceros. Uno no se va a maquillar. Aplazando el plumón en el ojo. Entonces. Yo ese no lo recomiendo. No lo volvería a comprar. Pero el tono negro sí. Y. Para terminar. Estos dos productos. De la línea Optimals. Este es mi suero favorito. Gloriflame. Porque es como un primer. El rellenador de poros. Tiene ácido hialurónico. Es para toda edad. Entonces. De verdad. Te lo recomiendo un montón. Y esta cremita. Del contorno de ojos. Si tienes ojeras. Está fabulosa. Tiene cafeína. Y de verdad. Que te va a dejar. Súper bien. El área de contorno de ojos. Sobre todo. Pues. Si tú. La tienes muy reseca. O padeces de ojeras. Muy profundas. Y bueno. Pues eso sería todo. Yo creo que es el video más largo. Que he hecho. De productos terminados. Y prácticamente. Todo es Gloriflame. Solo la. Paleta de sombras. De Tarte. No. Pero todo lo demás. Sí. Estoy impactada. Pero bueno. De verdad. No olvides compartir este video. Darle like. Suscribirte. Porque me ayudas muchísimo. A que este canal siga creciendo. Les mando un beso. Y un abrazo. Bye.